Se ha comprobado que inteligencia por creatividad al cubo más la raíz cuadrada de la voluntad Política entre todos los venezolanos es igual a independencia tecnológica El ingeniero electricista Carlos Soto ha desarrollado una propuesta educativa para la enseñanza de la electrónica apoyado en la plataforma de hardware libre conocida como Arduino El proyecto es denominado propuesta educativa para la enseñanza de la electrónica y la programación, programa y kits apoyados en la plataforma Arduino Este proyecto nace como una iniciativa para que jóvenes estudiantes de últimos años de educación básica y primeros años de estudios universitarios puedan tener el acceso a esta plataforma educativa como es la plataforma Arduino para incentivar de esta manera el estudio por carreras técnicas y también para el desarrollo de proyectos a nivel de comunidades Bueno, el objetivo de este programa de formación es ofrecer una herramienta que esté libre que esté disponible a todas aquellas personas de repente en centros de investigación o en escuelas técnicas que quisieran aprender el uso básico de la electrónica La propuesta toma como base el modelo de procesamiento de habilidades de enseñanza directa que se corresponde con la naturaleza de la electrónica y la programación y permite realizar una combinación entre práctica y retroalimentación Yo estoy colaborando en la parte de diseño electrónico una vez que se definen los requerimientos de hacer una tarjeta que sirva para la enseñanza de algunos conceptos básicos de electrónica tenemos que armar unas prácticas, se procede a hacer el diseño electrónico lo estamos haciendo con Eagle y bueno, es prácticamente trabajar en la computadora hacer el diseño, luego la fabricación de la tarjeta, el ensamblaje y una parte de programación Hay varias formas para fabricar un circuito impreso, hay varios métodos pero el que estamos utilizando ahora es un método de mecanizado y fresado dado que contamos con un equipo para ello, un plotter fresador y básicamente lo que hace es que va tallando con una serie de herramientas sobre la tarjeta esta es la versión de la tarjeta que hemos diseñado y se fabricó precisamente en este equipo con esta técnica bueno, aquí se trató de colocar varias prácticas por decir, con estos elementos que son potenciómetros los estudiantes pueden hacer prácticas de conversión análogo-digital que luego también pueden, si seguimos en este orden pues pueden hacer prácticas con potenciómetros donde pueden hacer estos ajustes y ver la información en una pantalla o en la computadora también pueden hacer con pulsadores algún tipo de aplicación donde bueno, que al darle un pulsador hace una acción la idea es presentarle a los muchachos con una programación bastante sencilla vayan elaborando todas las prácticas que se pueden hacer con esta tarjeta Se comienza el diseño del programa con un módulo inicial que es donde se dan los aspectos principales los conceptos iniciales de electricidad y electrónica y se hace la presentación de los dos programas que se trabajan en este proyecto que es el programa Arduino, la interfaz con el Arduino y el programa Processing que es para programación gráfica bueno, aquí tenemos tres partes, digamos, básicas del proyecto una es la tarjeta Arduino, que es el cerebro empezamos con la tarjeta Arduino ella lo que tiene es un microcontrolador ADMEN y Arduino, lo bueno de ello es que tiene una interfaz de programación bastante fácil, es multiplataforma corre en cualquier sistema operativo desde el primer módulo, el alumno obtiene la capacidad, obtiene la habilidad de poder realizar el encendido y apagado de un LED que al final eso es el encendido y apagado de una entrada digital luego tenemos un segundo módulo que vamos a trabajar con lo que son ya la programación yo le doy las herramientas al alumno le digo, vamos a trabajar una práctica guiada por ejemplo, es esta, tenemos un plano de trabajo y tenemos un círculo que no se sale de ese plano de trabajo si le doy un clic, cuando le de un clic al círculo blanco entonces voy a variar tanto la velocidad como la dirección de ese círculo blanco entonces puedo comenzar a crear mis propios programas entonces en este ejemplo tengo un programa sencillo ya este programa hace otra interacción con el clic del ratón viene un alumno y dice no, ya me parece muy bien que cambie la velocidad pero quisiera también que cambiara de color cuando yo le doy a un clic cuando me voy a un cierto punto y entonces eso me da, le da libertades al estudiante para que él mismo vaya desarrollando progresivamente entonces la idea es que solo teniendo el programa estas personas sean capaces de replicar estos cursos de formación así que no requieran necesariamente la presencia de especialistas técnicos en el área sino que pudiesen ir avanzando en el aprendizaje de la electrónica una de las ventajas que tiene este programa es que viene acompañado de un kit de un kit básico que les va a permitir entonces a los participantes desarrollar un pequeño proyecto de investigación que tengan lo que va a facilitar que apliquen los conocimientos que van adquiriendo a medida que van aplicando el programa de formación pero lo importante es que al tener el código allí ellos puedan modificarlo y sentirse creadores pues, sentirse creativos con esto en la programación hemos hecho un archivo un programa básico por cada por cada dispositivo por ejemplo si quieren hacer una práctica con un buzzer por ejemplo este aquí pueden hacer melodías y todo canciones que suenen y si tú sabes los tonos y en qué tiempo tiene que durar cada tono tú puedes hacer una melodía entonces bueno esas son partes de las prácticas son muy puntuales el tercer módulo ya vamos a trabajar con lo que son entradas analógicas entradas analógicas tenemos en la tarjeta voy a trabajar con dos potenciómetros que me permiten validar dos entradas analógicas también voy a tener dentro de esta de este tercer módulo que es manejo de entradas analógicas y sensores entonces voy a tener un sensor de luminosidad un sensor digital de temperatura un sensor analógico de temperatura un sensor de proximidad un sensor de gas y voy a tener también la posibilidad de trabajar a través de una señal PWM una señal de modulación voy a poder trabajar y